Hola a todos y a todas como andan, bienvenidos a Cepa de Vino, mi nombre es Diego Fanara hoy aquí desde Cataluña Centro, en la esquina de Urquiza y España de la mano de tierra de bodegas para presentarte dos vinos que vienen de la mano de Juan Valdini el primero de ellos es este Blende Malbec, el sensacional equilibrista cosecha 2021, es un Blende Malbec, un 90% y un 10% Merlot, de tres viñedos estamos hablando de la zona de Altamira, estamos hablando de Chacalles y también allí de la consulta con un año de paso por roble francés de diferentes usos y también con diferentes tostados voy a aprovechar para servirme y para que lo vayamos degustando juntos aquí en este Cepa de Vinos bueno, lo primero ahí de lo que tiene que ver con el color de este 2021 y del paso también por madera que ya se va sintiendo esa combinación en nariz y en boca y luego al momento de beberlo encontramos la fruta roja confitada, mermelada tradicional de Malbec más las especias que le dio de la madera, la presencia y el toque de leancia de rozo y herbal que le aporta el Merlot, ideal para lo que es la gastronomía desde una picada, para beberlo solo, una buena charla con amigos y con amigas para unas carnes, unas pastas, algo en base de lo que tiene que ver cerdo y también se me apura para un buen postre ahí a base de chocolate, un volcán o bien allí un chocolate semi amargo, un 70% cacao bueno, para que lo disfrutes allí, junto a Tierra de Bodegas aquí desde Cataluña, Centro de la Universidad de España presentándose este sensación de equilibrizidad Malbec 2021, que lo disfrutes y buenos brindis